En el día de hoy continuamos nuestra aventura en Japón. Te preguntarás, ¿pero qué haces vestido así? Porque vamos a vivir una experiencia auténtica japonesa. Nos encontramos concretamente en Hakone Kagawa. ¿Kagawa no? No. Kagawa es como voy a estar yo después de grabar tantos vídeos. Hakone Kanagawa está cerca el monte Fuji. De hecho, si tenemos suerte y el tiempo acompaña, podremos verlo desde la habitación. Nos encontramos ante el vídeo más caro del canal. Al final del vídeo os diré cuánto sale exactamente. Os voy a enseñar todo para el que quiera por lo que sea o tenía en mente vivir esta experiencia, pues ya sepa cómo es y por cuánto puede salirle más o menos. Hay niveles de precios, mínimo 200-300 euros, 300 a 500, 500 a 800 euros. Ya depende el sitio donde te metas. Nos encontramos en un Ryokan. ¿Qué es un Ryokan? Un Ryokan es un hospedaje tradicional japonés. A día de hoy, capullos como nosotros, podemos venir y disfrutar de la experiencia. Y luego, dentro de los Ryokanes, pues hay Ryokanes más normalitos y de lujo. Nos encontramos en el más tocho que pueda haber. La diferencia es que dentro de este Ryokan tenemos un onsen privado. El onsen lo podéis encontrar... Bueno, el onsen es lo que serían los baños estos termales, con aguas calientes, frías, tienen duchas, mola muchísimo. Lo encontráis, yo qué sé, por cualquier sitio en Japón. El onsen es muy típico y están súper acostumbrados. O sea, no hay drama. Todos van ahí desnudos, duchándose, en las aguas frías, calientes y demás. Y en este caso, lo tenemos para todos. Hay uno súper tocho que ahora os lo enseñaré. Y tenemos uno privado para nosotros. En nuestra propia habitación tenemos un onsen. Tenemos varios outfits. El que llevamos ahora es un yukata. Es lo que nos envolvemos para, sobre todo, para comer, desayunar y pasear por ahí. Pero tenemos varios outfits que ahora veréis. Vamos para adentro a ver qué nos encontramos. Lo primero, nos tenemos que descalzar. Bienvenidos a nuestra habitación tradicional japonesa. Bueno, tenemos aquí dos puertas. Y esta sería la habitación. No, aquí tenemos varias puertas. Es lo que mola de las habitaciones japonesas. Que parece que es reducido, pero luego tienes que ponerse a abrir puertas y es todo súper amplio. Lo primero que nos encontramos. Y el suelo de Tami, que es espectacular. Que este suelo está en todos lados. Y ahí están más habitaciones. Y la verdad que la nuestra es una de las más chulas. Primero, el baño. Y nos da la bienvenida. Ahí está. El váter. Aquí tenéis los modos para los chorros. Que esto lo encontráis en cualquier baño de Japón. Lo primero que nos encontramos es este cuarto tradicional japonés. Aunque tradicional, tradicional sería la típica cama a ras de suelo. Esto está hecho para que sea más cómodo para los clientes. Fijaros cómo queda. La cama súper grande, súper cómoda. Sería la habitación. Bueno, aire acondicionado, televisión. Eso lo tienen todos los hoteles. Lo que mola a este es que cierras la puerta esta. Cierras esta puerta y se queda pues el cuartito japonés aislado de la salita. Y ahora aquí pasamos a lo que sería la sala de estar. Estas sillas son súper bajitas. Esto sí que igual es un poquito más incómodo porque uno está ya mayor y levantarse. Hacernos café, el té, podemos utilizar todo lo que queramos. No tiene costa adicional. Aquí tenemos armarios con las ropas diferentes que luego veréis porque tenemos los arbornoces para meternos en lo que sería el onsen. Y lo bueno también esto es que vamos aquí a la otra puerta. La cerramos. Como todas las puertas de las casas, ¿no? Y ahora vamos a lo importante que es el onsen privado y es lo que hace que cueste más esta habitación. Tenemos aquí más puertas. Lo primero que nos encontramos, que es lo típico del onsen, pues es una silla. Pero esto es en modo casa, en modo privado. Luego veréis cómo es tradicional 100%. Esta zona es para cuando termines de ducharte y demás. Pues el japonés llega después de estar limpito. Se siente aquí, se pone todos sus potingues y termina de asearse. Siguiente fase, la ducha. El japonés utiliza esto bien para colocar esto en el taburete. O bien para cuando esté mojado lo utilizan, yo que sé, se lo pone en la cabeza. Está calentito. Se lo colocan aquí. Terminan de limpiarse bien las orejas o la cara. Llenáis el cuenquito este y aquí pues nos tiraríamos esto encima. Esto es lo que vais a encontrar en un onsen compartido. Lo bueno aquí, pues está en la habitación. Lo siguiente que haría el japonés, una vez duchado, limpito, ahí se enjabona, se quedan sentaditos, se lava muy bien. La verdad que al estar sentado, pues llegas a zonas que igual de pie no llegarías. Lo siguiente sería meterte en el agua ardiendo. Esto está muy caliente. Con esto no te tienes que meter, obviamente. Dios, es que está ardiendo. Y aquí por defecto, todo el rato sale agua caliente. En el onsen compartido también. Aquí te sientas y lo bueno que es al aire libre. Tenemos estas vistas brutales. En cada uno es complicado porque estamos a contraluz. Pero ahí mismo se ve todo despejadito. Hace un día un tanto extraño. Tiene pinta de que se va a poner nubladito. Y allí, si tenemos suerte, en esa dirección que es donde tenemos el onsen compartido, se vería el monte Fuji. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Una experiencia increíble que yo repetiría si fuera más agarrado. El precio es caro. Ya estuvimos en Colombia, que costó 300 euros la noche con el buffet libre de desayuno. Y la verdad que era brutal. Las vistas eran increíbles. Esto cuesta muchísimo más que el de Colombia. Pero es otro rollo. No tiene nada que ver. Y estás pagando pues esto. Dejadme en los comentarios. ¿Lo pagarías por venir aquí? Al final del vídeo, cuando vivamos toda la experiencia, os doy mi sincera opinión. Un servidor ha pagado esto. Esto no es ninguna colaboración. Así que, como siempre, damos nuestra opinión sincera. Lo siguiente que vamos a hacer es comer. Que es a lo que hemos venido. Así que, ¡ahomocena! Pues ya estamos en las salas. No estamos en la habitación de más o menos, pero es una sala privada. Estamos al lado. Ya hemos comido salas privadas en otros vídeos. Y hay que pagarlo aparte. Las salas privadas custan su dinero. Aquí está incluido lo que ya has pagado. Si no viene la bebida, ¿no? Lo que pidamos de más, obviamente, pues habrá que amoquinarlo. Ya os diré cuánto sale la broma. De momento, mola muchísimo. O sea, el sitio está mucho. Resumiendo, es paz, tranquilidad, bienestar. Súper agradable todo. Súper atentos. Como cualquier restaurante de japonés. Esto da igual donde estés. Pone una toallita. Caliente o fría. En este caso, caliente. Sabes que cualquier restaurante van a poder esto. Espératela. Ya recibimos la experiencia japonesa. Al máximo. Tenemos nuestro sake. Esto que es un licor, ¿no? De Melogotón. ¿De Melogotón? Un licor de la zona esta que se llama Odawara. Y el menú. Es que no sé ni lo que nos van a sacar. Aquí está en japonés. Para el que necesite leerlo en japonés. Y esta es la carta en inglés. Tenemos los aperitivos, que es esto de aquí. Cambas, vieiras, raíz de loto, batata. Movida japonesa. Tenemos en total nueve platos. Vamos a ver qué tal está lo que sería el entrante. La vajilla, muy bonita. Con los natales fresco. Tiene el sabor súper bueno. La salsa aquí de jengibre y movidas. Muy rico. Un aperitivo fresquito. Básicamente es una ensalada de la casa. Bueno, ahí tenemos la sopa. Intuyo que es de verduras. Tiene por aquí berenjena. Tiene jengibre. No sé si será esto el jengibre. Pero sí. Bien, sopita rica también. La berenjena súper buena. Melón. Me veo que todo va a ser cantidad de rollo pequecitas. Espero que aumenten, porque si no, estamos en medio de la nada. Y no hemos traído nada. Si venís a un sitio como este, os recomiendo que traigáis, yo qué sé, unas papitas o algo para picar luego. Tercero asalto. Tsukuri sashimi. ¿Esto será calabar? Hostia, súper suave. Se deshace. El sashimi de calamar, escúchame, espectacular. No lo conocía, no lo había probado nunca. Otro huele a las gambas. Están súper suaves. El calamar, que está más durito. Entonces, intuyo, esto es el calamar. Buah. Te loco. Hoy tenemos sashimi de perca. Adentro. Es frío, pero tiene un toque ahí, ligero, aflameado. Muy bueno. Y el nigiri este es, nigiri de erizo de mar. Esto es el que sale a mar. En mi vida lo había probado. Hostia, está bueno, pero no entra en mi tope. No sé si te va a gustar el de erizo de mar. Quinto, hasun. Plato surtido de pescados. Yo de braqui y salmón. Sepia la parrilla. Por aquí hay un gazpacho. Eso es el surtido de nabo. Por aquí hay una salsa. ¿No? Parece tomate. Salía a tomate exprimido, pero rollo espesito. Salmón con aguacate. Tiene un toque picantito el salmón, ¿eh? Sepia la parrilla con tempura de maíz, descansando en una hoja de marihuana. Esto es una de huevo. No, ya lo sé. Esta es que está por todos lados. Hay un árbol que tiene estas hojas. La marca ahí de la parrilla. Tempura de maíz. Brutal. O sea, es maíz frito, vaya. Esto es increíble. Pulpito con sabor a ciruela. Hace que no como ciruela. Este está bien. Pon aquí una tapita. Esto yo creo que es sepia, por lo menos con la sepia. Sepia la plancha con champiñón y espárrago. Y queso. Y queso. Por dentro, ¿verdad? Entre mesa y quesito. Vale, esto es literal una proboleta con champiñón. Creo que esto es... Bueno, a ver, la traducción. Abulol con salsa de miso. Yo creo que esto es que parece en... ¡No! Es oreja de mar. También está bueno. Pollo a la parrilla. Con salsa punzo. Y hay como espárragos, unas verduras. Se puede la parrilla, pero está fregido. Está bueno. Quinto salto finalizado. Vamos a por el siguiente. Por aquí tenemos carne de ida. Seguí una pelea ahí con el Kobe. Por así decir, el Kobe es la carne más top que hay. La única diferencia es que la de Kobe es de la prefadora de Kobe. Y esta es de ida. La rilla ya es diferente porque el Kobe lo hacen a la plancha, vuelta y vuelta. Y aquí lo vamos a hacer cocinado. Vamos a coger las verduras primero para que se garienten ahí en el nave sin miedo al éxito. Y si está todo, que coja la sustancia, el caldo. El caldo supongo que luego se podrá tomar. Al final esto es agua. Y ya pues lo que suelten las verduras y la carne. Claro, esto se echará de una. Hay tres trozos. Vamos a dejar que se haga un poco más. De hecho voy a meter otro. Son filetacos, eh. Voy a darle las verduritas. Ya que se han hecho aquí ya más rato. Mojamos aquí la salita. Lo que mola de las salas de japonesa es que tienen sabor, eh. Esto yo no sé si era repollo. No tiene la cebolla. Está bueno. También se deshace. Pues se deshace nada. Pero me he quedado con el Kobe. Vamos. Pero está increíble. Está muy grasosa. Pero es que el Kobe es todo rollo. Limón. A ver, esto es como una crema. Tiene huevo cocido. Ahí está la cremita. Súper espesita. Está muy caliente. Y además tiene pescado. Y además tiene dos tipos de pescado, creo. De momento está increíble. No sé qué pescado será en Japón. Pero le sabe a dorada al horno. Y aquí tenemos, no sé si es quiebra, sopa de miso. Efectivamente. Tenemos una sopita. Y este plato se llama Gohan. Gohan en japonés es arroz. ¿No sabías? El hijo de Son Goku se llama arroz blanco. Parece arroz pastosillo. Sabe a arroz blanco. Y esto es. Es que ahora es fuerte. Pues aquí tenemos mini pescaditos. Estos pescaditos están súper intensos y vienen bastantes. Intuyo que esto se comerá con el arroz. Buah. Todo se le ha gustado. Hostia. Dios mío. Es que está todo potenciado al siguiente nivel. No es que esté malo, sino que está súper fuerte todo. Vamos a por la sopita. Está ahí espesita. Tengo por aquí setitas. La sopa está buena. Está muy espesita. Y también tiene muchos sabores. Está muy potenciada. Tenemos la uva. Y esto, literal, calculando. Las uvas que había en el racimo que yo vi, que varía 60 y pico pavos. O sea, por ejemplo, esto cuesta 1,50€. Vamos a ver dónde está. La uva más cara del mundo. Está brutal, pero sabe a uva. La fruta de dragón. La fruta de dragón, que ya hablamos de ahí de un Dailander. Ya no me mola mucho. Es una especie de kiwi. Esto es. Parece sandía. Es sandía. Ya. Luego, ¿no? De cada pieza de fruta. Como todo en Japón, tiene el sabor intenso. ¿Esto qué es? Coño. Joder. Otra uva. No, una uva. Es una ciruela. Cereza. ¿Sabes lo que le hice una cereza a otra? ¿Cereza? No, una cereza. ¿Qué? ¿Te gusta mal? No sé si es porque llevo mucho tiempo sin tomar fruta. Que me está saliendo increíble. Esto yo creo que es melón. Bueno, yo. Yo creo que he pillado con ganas la fruta. Porque llevo mucho tiempo. En España tampoco. Es que he comido mucha fruta, la verdad. Llevo mucho tiempo sin comer fruta. Y esto entra muy bien. Y aquí tenemos el típico té. El típico té que te ponen cuando llegas a cualquier restaurante. O bien te ponen agua fría. De hecho, nos arroba mucho dinero en las bebidas. Porque llegas a un restaurante, igual te ibas a salir a pedir una Coca-Cola. O una cerveza, lo que sea. Cuando te ponen agua, pides beber agua y ya no pides otra bebida que no sea el agua. Y hasta aquí la cena típica. Bueno, típica cena japonesa. Hablíamos probado comida japonesa. Pero no sé si es tú lo que comerá el japonés. Es lo que te van a dar de normal si vas a este o a otros ryokanes. Al final del vídeo os enseñaré exactamente cuánto ha costado todo. La reserva de odisería o habitación, hotel. Y comer en este restaurante. Nos vemos en el desayuno.